no aplica a procedimientos que ya se encuentren iniciados, pues el dictamen contempla un artículo tercero transitorio que específicamente señala respecto a los expedientes iniciados hasta antes de la entrada en vigor de esta posible reforma que seguirían tramitándose de conformidad con la legislación vigente en el momento en que se inició. Por lo que no existe motivo o razón alguna que haga pensar, ni siquiera de manera indiciaria, que con la citada adición al artículo 359 se beneficie a algún diputado o diputada de esta legislatura por el hecho de ser quien se haya presentado en dado caso la iniciativa de decreto a la reforma al artículo 359. Aunado a que como se señala en el artículo transitorio del decreto de reforma, los expedientes iniciados hasta antes de la entrada en vigor del presente decreto, reitero, seguirán su tramitación de conformidad con la legislación vigente al momento de su inicio. Haciendo hincapié que el diputado que presentó esta iniciativa, ustedes saben que ya se encuentra sancionado por la autoridad jurisdiccional electoral y su sentencia se encuentra firme. Es así que esta reforma aplica únicamente a nuevos procedimientos. Finalmente, quiero aclarar que mi congruencia y justamente solidaridad para con las mujeres es para mí una causa de vida e indudable e inquebrantable, puesto que con la reforma al 359 de ninguna manera se protegerá a presuntos violentadores de mujeres, ni a ningún violentador de la norma, puesto que el multicitado artículo aplicará para la resolución de recursos de apelación, que es el recurso a través del cual se combaten los actos y resoluciones del Consejo General o aquellos que produzcan efectos similares, así como los actos u omisiones de la presidencia del Consejo General o de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, así como aquellos asuntos internos de los partidos políticos. El juicio...